Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mepa María Rodríguez Montoya, soy docente de la institución educativa San Juan Bosco en el municipio de Caicedo Occidente, Antecenio. Es el primer taller que asisto al programa de prensa, escuela y colombiano y de verdad que cumplió todas las expectativas que traía. Es un taller donde veo que muchas de las estrategias que me han brindado al momento, claro que hoy fue un taller pues introductorio, lo puedo llevar a la aula de clase. Mi nombre es Rocío Otero, buenas tardes para todos. La experiencia como prensa, escuela, la institución educativa normal superior de la ciudad de Sonzón ha sido muy, muy enriquecedora porque todos los docentes desde las distintas áreas transversalizan y transversalizamos el conocimiento a partir de los contenidos del periódico. También estamos en el empeño de que no solamente sea la población urbana, el casco urbano de Sonzón, sino también la población rural. Nos hace bien mucho la formación y el acompañamiento de prensa, escuela, porque los estudiantes aprenden a querer, a leer y a entender el periódico del colombiano como propio y el periódico institucional La Esfinge.